Y bueno, luego de que participó en la identificación del cuerpo de su sobrina, Lupita, conocida como la de las calcetitas rojas, muerta en manos de su mamá y también del padrastro, Luz María Medina, fue reportada como desaparecida. Desde hace cinco días salió de su casa en la colonia Benito Juárez, en Zahualcó, yo testado de México, en donde vivía con su mamá y su hija y ya no ha regresado. Luz María había mencionado que recibió amenazas de la familia del padrastro. Las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero esperemos que lo hagan muy pronto ya. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.